Vemos que hoy, 3 de diciembre de 2018, han repuesto la columna que era nueva, que se llevaron hace 5 meses, y observamos que esta es una columna que ya fue quitada de otro lado. Se ve que está carcomida en su base. Esperemos que tarde mucho en caer. Como se ve, era una columna vieja repintada, y evidentemente la han quitado de otro barrio, de mayor nivel y categoría. Ahí se ven la posición de los hunchos donde estaban sujetos los canastos portapapeles. Y se puede ver claramente la columna oxidada en su base. Así que no sabemos si en la parte inferior está podrida, agujereada, como había pasado en otra oportunidad. Bueno, estos son los negocios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sacaron una columna que tenía dos años, nueva, para poner una columna vieja, podrida.